¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabrería! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Y vamos a comenzar, tío Vamos a comenzar, hostia ¡Qué ganas tengo, de verdad! ¡Qué ganas tengo de jugar este juego! Y de todo Lo tengo un día antes y... Y eso es muy bueno, ¿vale? Lo tengo un día antes de que salga Que no os moleste a ninguno Vamos a aceptar esto Tío Dejadme en paz, sí, quiero transferir Todo, que sí, que sí, transferir todos los altos guardados ¡Déjame bajar el volumen! Nada, que no me va a dejar, ¿eh? No está por la labor de dejarme jugar A ver Por favor, dejadme, dejadme, tío Por cierto, os he dejado una foto en Twitter Con... Con lo que he comprado, vaya Parte superior o jersey de beta ¿Jersey de beta? ¿Esto qué es, tío? Ya veremos, ya veremos A lo mejor es algo especial por haber jugado la beta Puede ser, puede ser Vale, eh... Por cierto, la beta solo subí un vídeo Pero es que los servidores no iban nunca No podía jugar a la beta, hostia Solo pude jugar el vídeo que subí Y unas partidas que esté después Sin desconectarme Después de ese vídeo Así que... Imaginaos Bueno Vale Podemos bajar Podemos bajar un poquito aquí El volumen, ¿vale? Y el audio lo vamos a poner en japonés, hostia En japonés, tío En japonés es como mejor suena Es en el... En el idioma original, vaya ¿Empieza esto? ¿Cómo? ¿Cómo empieza esto? ¿El personaje de la beta? ¿Me lo voy a meter aquí? ¿O no? No lo sé Debo elegir a alguien para una misión especial Pues aquí estoy yo, Kaioshin ¿A quién elijo? A mí, a mí Elígeme a mí, Kaioshin Vale Me va a poner a crear un personaje, ¿no? Me va a poner a crear un personaje Me he comprado una figura pop, tío Muy chula La tengo aquí Ahora mismo no la estáis viendo Pero la tengo aquí, tío Y está muy chula Y es de... De Goku en... En Dragon Ball Cuando estaba en Dragon Ball, tío Cuando era Goku pequeño Con la nube, tío Está muy guapo Pues vale No se guarda el personaje de la beta ¿O qué? No, parece que no Bueno, pues... A ver Voy a hacer el personaje de la beta Ya lo he dicho Que, por cierto, me ha salido con el pelo Que yo le puse a la beta Y el pelo que a mí me gusta, tío A ver, lo voy a poner tocho, tío Tocho, tocho Bueno, a ver A ver Yo no estoy así Tampoco estoy así de... Venga, medio, medio Tampoco nos vamos a venir arriba Bueno, el pelo Este es el que me puse en la beta Y este es el que me voy a poner Vaya El de U Vale, el de U Que es un pedazo de pelo Que me encanta, tío Vale Ojos Pues... Ojos No sé cuáles puse Vamos a echarle un ojo así otra vez Vamos a poner estos, ¿no? Así Estos así Normalitos Pupilas 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 Están bien Están bien las tres, tío El tipo de nariz Pues... Nariz esta misma, tío La mandíbula, a ver Mandíbula 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 Una Mandíbula Una Sí, sí, sí Orejas Orejas, tío Las orejas las veo Las veo como muy abiertas, ¿no? Estas son muy grandes Estas son muy grandes también La tres, venga Bueno, no La uno, tío Las tres son demasiado pequeñas Bueno Tono de piel Tono de piel me gusta ese Y el color del uniforme Pues me parece bien Total Después me voy a poner otra cosa Así que Tampoco es algo que importe mucho El color del pelo, sí El color del pelo, tío Mi personaje en Dragon Ball Xenoverse 1 Tenía este color de pelo Este tono de pelo así rojizo Eh... No sé qué color le voy a poner ahora Vamos a continuar Vamos a continuar con los tonos Con los tonos estos Vamos a meterle Vamos a meterle un naranja Este naranja, tío Me gusta Este naranja Este es demasiado llamativo Este también, vale Vamos a poner este Vamos a poner este, tío Voy a tener el pelo naranja Y los ojos Pues los ojos Venga, verdes Verdes Verdes, verdes Ojos verdes Vale, el atuendo Me parece bien este Y... Bueno, realmente podría ponerlo Para que conjuntase con mi pelo Pero como lo voy a cambiar En cualquier momento El atuendo Pues paso ¿Vale? Paso Nombre y voz Eh, voz Buah, ¿cuál es la que me gustaba, tío? Vale, voy a escucharlas todas ¿Vale? Ahora no me oiréis Me gusta el 6 Me gusta el 6 Spectre Junior Es el nombre de mi personaje Ya lo sabéis Y si no lo sabéis Pues os enteráis ahora Y ya está Spectre Junior Con esa voz Con ese nombre Y vamos a continuar Venga, cerca o lejos Lo tengo equilibrado Sí, yo no tengo ninguna preferencia ¿Vale? Vamos allá con nuestro personaje Eh... Parecido al de la beta Le he cambiado un poco ahí Los colores El pelo y los ojos Pero... Yo diría que lo demás Está prácticamente igual Y vamos a comenzar Nuestra historia Vamos a comenzar En Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Qué ganas le tengo! ¡Hostia! ¡Qué ganas le tengo! Vamos a ver ¿Qué ocurre? El inicio... No sé yo si será... No sé yo si será como el de la beta Puede que sí Seguramente será igual No lo sé ¿Cómo empieza esto? ¡Ojo! 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 ¡Tenemos aquí el pergamino! Eh... ¿Con qué empezamos? Ojo, ¿empezamos con algo? ¡Adiós! ¡Hombre, Frisa! ¿Cómo estamos? Madre mía, qué gráficos, ¿no? Ahí va Bardock ¡Qué grande eres, Bardock! ¡Qué grande eres, Bardock! ¡Luchando contra todo el mundo! ¡Madre mía! ¡Empezamos con la batalla entre Bardock y Freezer! ¡Guay! ¡Guay! ¡Increíble, eh! ¡No me lo esperaba! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Adiós! Ahí, ahí, ahí te ha dolido, Bardock ¡Te ha dolido, Bardock! ¡Ah, no! ¡Oh, sí! Vale, ya ha visto el futuro, ¿no? Bueno, sabemos que Bardock es capaz de ver el futuro Y ha visto el momento del enfrentamiento entre Goku y Freezer ¡Freezer! ¡Ojo, Freezer dorado! ¡Madre mía! Freezer dorado y Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! Esto es de la película De la resurrección de Freezer Película que, por cierto, me han regalado con el juego ¡Adiós! ¡Cuidado, cuidado con eso! ¡Cuidado! ¡Está gracioso, Freezer! ¡Está gracioso! Pues nada ¡A la mierda, planeta Vegeta! Y Bardock Vale, y yo no intervengo aquí para nada Bardock, estás muriendo Compañero Estás muriendo tú Y tu planeta va a ser destruido ¡Oh, Freezer! ¡Freezer! ¡Esa risita! ¡Cuidado, eh! Vale, Bardock está muerto ya Y... No sé exactamente por qué nos enseña este país de camino Ha pasado lo que pasa en la historia, ¿no? ¡Ojo! Que tenemos aquí a Turles y Slug ¡Madre mía! Y tenemos aquí a... Al compañero este ¿Cómo se llamaba este, tío? Mira, ¿no? Era así, era Mira Y a Towa ¿No? Towa y Mira, no lo sé Bueno ¿Quién eres? ¿Quién es este? Este no será Black Goku, ¿no? Es que no lo sé No he empezado a ver Dragon Ball Super Porque todavía no lo había empezado a sacar español, tío Estoy hasta los huevos ya de esperar Algún día Algún día llegará Dragon Ball Super Ese último, no sé si será Black Goku ¿O quién? Bastante interesante este comienzo, ¿eh? Ojo, estamos ahora... Ahora nos van a volver a poner la escena de Vegetta y Bulma, ¿o qué? Tiene toda la pinta ¡Hombre, Vegetta, máquina! Ahí está Ahí estamos De nuevo la escena esta que nadie entendió O por lo menos yo lo entendí Que grande, Vegetta, tío Es que le da igual todo Vale Vale Sí, sí, una armadura Sí, eres perfecta, Bulma Lo eres Lo eres Y Vegetta pasa completamente Qué grande, tío Qué grande, tío Todos los Saiyans oyes así Es desesperante Pues sí, sí, creo que sí Celebra, celebra la fiesta de cumpleaños que tú quieras, Bulma No soy cumpleaños de nadie Pues entonces, ¿qué vas a celebrar? Esta escena yo no lo entiendo Ojo, ojo, ojo Hoy nos están informando Ahí está Ahí estamos ¡Hombre, ya era hora! ¡Ve, cumplela! Pues venga, eso es lo que vamos a hacer Ahí vamos volando A cumplir nuestra misión Que no sé qué misión No recuerdo qué misión era, tío Era la de Raditz La de Raditz, ¿no? Sí, creo que sí, tío Creo que sí, no lo recuerdo Hace tiempo ya de la beta Bueno, no hace mucho Pero bueno El tiempo queda, tío Creo que era la misión de Raditz, ¿no? De Raditz La primera No lo sé, ahora lo veremos Pero me da a mí que sí Bueno, esta serie no sé si va a ser diaria o qué No lo sé, tío Yo voy a subir esto cuando me apetezca Y me apetece mucho, ¿vale? Tengo muchas ganas de jugar este juego Así que tendréis bastantes vidrios de Dragon Ball Xenoverse 2 Tendréis la historia completo Y después, pues, tendréis combates online O, no sé, el postgame que habrá Ojo, estamos en Compton City Ahí vamos volando Ya no nos van a decir que no podemos volar Porque esto ya lo hemos visto en la beta Por favor, pasa esto rápido, tío Madre mía Madre mía, madre mía En la beta podría haber puesto otra cosa, la verdad En vez de el inicio de la historia Porque ahora empiezas otra vez la historia del juego Y es que... No sé, tío Un poco repetitivo, ¿no? Bueno, ya estamos aquí Venga, ¿dónde está la Calle Oshin? Ahí está la Calle Oshin del tiempo ¿Qué pasa? Crack Aquí andamos Sí, sí, ríete, máquina A ver qué nos cuenta la Calle Oshin Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nos han puesto esta vista aérea, tío? No sé a qué ha venido Gracias, gracias por darme la bienvenida Te han elegido para una gran misión Perfecto Gracias, gracias Venga Para la misión de Raditz Sí, sí, me animo Me animo todo lo que tú quieras Que a Oshin Sí, me parece bonito Me parece perfecto ¿Estás buscando a Anciano? Sí, estoy buscando a Anciano Vale Voy a pasar esto rápido, tío Porque esto ya lo hemos visto en la beta, tío Ahora tengo que buscar Al antiguo Calle Oshin, tío Ahora tengo que buscar Al antiguo Calle Oshin O al Calle Oshin Anciano Como lo llaman aquí, tío Pero la serie De siempre ha sido El antiguo Calle Oshin No el Calle Oshin Anciano Eso se lo han sacado de la manga Aquí en el juego A ver Vale, tío La música es muy buena, eh La música hay que decir Que es muy buena La banda sonora de este juego Ha superado, yo creo La de Dragon Ball Xenoverse 1 Por así decirlo Sí, por así decirlo Porque no se le llamaba Dragon Ball Xenoverse 1 Se llamaba Dragon Ball Xenoverse a secas Sin más Madre mía, deja de cargar Por favor ¿Qué le pasa a esto? Tío, va a tardar más En cargar el juego completo Que la beta Tío Ahí está guardando Vale, venga Sí, sí, sí Que sí Que me toca buscar Que sí Que sé moverme Sé moverme Por favor Dejad de ponerme tutoriales Y cosas Madre mía Que sí Que sé abrir mapa Venga Joder, tío Qué pesado De verdad Vale, vamos a ir ya Aquí al evento de historia Vamos a ir a hablar con Tufu Venga Tufu, ¿qué? ¿Por dónde está el antiguo que ellos sí? ¿Máquina? Eh, a la tienda de ropas Venga, pues nos vamos a la tienda de ropas Venga, vámonos para allá Chicori ¿Por dónde ha ido? Joder Konnichiwa Konnichiwa Venga, sí Perfecto Eh, ¿dónde está este hombre? Vale, está por allí, ¿verdad? Eh, ¿no puedo ir más rápido? No puedo sacar el... ¿Cómo era para sacar... Wow, no recuerdo cómo era para sacar el... El... Joder, el objeto este para volar Bueno, da igual A lo mejor no puedo sacarlo todavía Que tiene toda la pinta Eh, no sé ¿Dónde me ha dicho, tío? Ah, vale Me ha dicho que está por aquí arriba, ¿no? Vale, pues vamos a ir para acá Allí está Senron Qué grande Senron Eres muy grande, tío Bueno, pues el antiguo Kaioshin Que está ahí arriba esperándonos Y vamos a hacer nuestra primera misión La misión que, como ya he dicho antes Hicimos en la beta Y que vamos a repetir ahora Pero ya en el juego completo Ya esto No... No lo tendremos que repetir Una tercera vez, ¿vale? Con esto ya es suficiente Zona del nido del tiempo Aquí está el Kai anciano Kai anciano, tío ¿Qué nombre es ese? Es el antiguo Kaioshin Toda la vida Bueno Llegas tarde Pero bueno Pero si te he estado buscando máquina Madre mía Que sí Vale Ya vamos a ir para allá Eh, tío Ahora se van a poner a hablar entre ellos, ¿no? ¡Dejadme en paz! Quiero irme a la misión Vale Puedo hablar contigo, ¿no? Contigo que puedo hablar No, con Tommy No quiero, quiero hablar La xavi La xavi podrá sacar yo sin el tiempo Ha venido a enseñarte los secretos del combate Debería sentirte honrado No, porque... Sé combatir, ¿vale? No es que sea un experto Pero sé combatir A ver Madre mía Me tienen que interrumpir siempre Esto es increíble Bueno Primera misión Primera misión ¿Y por dónde empieza Dragon Ball Z? Pues por la batalla De Goku Y Piccolo Contra Raditz Así que no Esa es la que vamos a tener ¿Verdad? En teoría sí, ¿vale? En teoría sí Es la que tuvimos en la beta Y es la que deberíamos tener ahora Ahí lo tenemos Raditz ¿Qué pasa, crack? Ahí está Madre mía Hombre, aquí hay compañero cargando El cañón de hace especial Uf Te lo has comido, ¿eh, Goku? Cuidado Cuidado con esa, ¿eh? Vale, y ahora Raditz Como que... Como que le hace todo el lío, ¿no? Le esquiva eso Mata a Piccolo Y después mata a Goku Muy grande Raditz Sí Pero lo que no se esperaba Es que va a aparecer John Madre mía, Raditz ¿Qué pasa ahora, máquina? ¿Qué pasa ahora? Mira quién está aquí Esa entrada fail, tío Esa entrada fail A mí no me gusta, tío, realmente En la beta ocurría lo mismo Vale, ya estamos aquí Para salvar a Goku y a Piccolo Y para poner orden aquí Porque... Esto no... No está bien Esto que está ocurriendo Llega el patrullador de tiempo, hombre Mi primera misión Por fin Derrota a Raditz La condición de derrota Es que... Este Raditz me maté a mí Pero eso no va a ocurrir, ¿vale? No va a ocurrir Os lo aseguro Raditz, ven aquí Que vas a pillar máquina Venga, 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 venga Vale Hay combos nuevos ¿Vale? Hay combos nuevos Así que tenéis que darme Un tiempo de adaptación, ¿vale? Porque tampoco he podido jugar Mucha la beta y acostumbrarme A estos combos Vale Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, Raditz Raditz ¿Cómo te estoy poniendo, máquina? ¿Cómo te estoy poniendo? A ver, ¿qué tengo? Tengo el choque de meteoros Uf, el choque de meteoros Lo puede destrozar, ¿eh? Ojo, 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 ojo Bueno, 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 bueno Nada mal, ¿eh? Nada mal El choque de meteoros Vamos a reventar Bastante rapidito a Raditz, ¿eh? Vale Ahí va Perfecto Perfecto Está ya prácticamente fuera, ¿eh? Raditz Raditz ¿Qué estás pillando, máquina? ¿Qué estás pillando? Míralo, míralo, míralo Está prácticamente listo Pues ya está Ya está, Raditz Ya está, completado Ahí está Raditz A la tumba, Raditz Rango Z Ahí está Perfecto Y subimos a nivel 2 Muy bien, tío Muy bien, me parece muy bien Vale, pues Vamos a ver Ojo, ojo, ojo ¿Qué estás haciendo? Dice Vas a pillar a Raditz Vas a pillar a Raditz Ojo, ojo, ojo Ahí va Ahí va el cañón de hace especial de Piccolo Que, como sabéis Mata a Raditz Diego Les falta el detalle, ¿no? Ya lo comenté en la beta Y lo comenté en Dragon Ball Xerox 1 Les falta el detalle De hacerle realmente El agujero, tío En el pecho, ¿no? Bueno, en el abdomen Porque la serie realmente se ve así, ¿no? Pero bueno Quizá se me ha sido algo difícil o O quizá no quieren hacerlo porque es un juego Y ya está No ha sido nada, Piccolo Piccolo, imagina que ha sido tú Aunque no haya sido tú solo Pero bueno, imagínatelo Después Piccolo se atribuirá Se atribuirá Todos los méritos ¡Hombre! ¿Quién tenemos aquí? ¡A Slug y a Turles! ¿Qué pasa, Cracks? Estos dos Estos dos Van a estar bastante metidos en la historia Por lo que estoy viendo Bueno, no me parece mal No me parece mal, ¿eh? No me parece mal realmente Que estén muy metidos en la historia Estos dos personajes Vamos a ver Vamos a ver qué me cuentan ahora Estamos aquí en el nido del tiempo Y ahí está El antiguo Kaioshin Claro que no estaba nada mal Salvo por tu entrada Ahora, la entrada No ha sido la mejor No ha sido la mejor, ¿eh? Sí Ya sé cuál es mi trabajo Antiguo Kaioshin Sí, ya lo sé Ya lo sé, tío Vale Me parece perfecto Sí Solo los fuertes pueden corregir la historia Hombre, mi personaje ahora mismo Muy fuerte no es Así que... Y he corregido la historia Así que... Te estás equivocando Te estás equivocando, máquina Madre mía ¡Qué creído se lo tiene! ¡Qué creído se lo tiene! No sé si tendrá razón o no Pero se lo tiene creído, ¿eh? ¿Qué? Ahí estamos O sea que es un pesado Muy bien dicho Pero tú tampoco te quedas corta, ¿eh? Kaioshin del tiempo Tú tampoco te quedas corta Bueno, ¿qué? ¿Acabamos ya? ¿O qué? Solo tengo mil años más que tú Madre mía Bueno, cuando queráis Dejáis de decir tonterías entre vosotros Madre mía Mi personaje está ahí Que no se entera de nada Que no sabe lo que está viviendo Claro que me he aburrido Por favor, ¿cómo no me voy a aburrir? Venga, venga Sácame de aquí ya Y dejadme ya de tutoriales Y de tonterías Y de explicaciones Que soy un patrullero de tiempo Vengo a corregir las alteraciones En la historia Y ya está Dejadme de contar historias Que ya sé a lo que vengo Ya sé por qué estoy aquí Y ya sé Lo que tengo que hacer Cargando ¿Qué viene ahora? No sé qué viene ahora Bueno, este primer episodio Yo creo que Yo creo que como primer episodio Pues podríamos hacer Más o menos hasta donde llega la beta Y ya después de eso Pues Vendrá el segundo episodio Básicamente A ver A ver si esto avanza Porque tarda más en cargar esto Que la beta Me parece increíble Vale, ya está Hombre, ¿qué tal? Eso sí Los gráficos, tío Los veo bastante bien Me gustan, tío Me gustan bastante Sí, sí, sí Ojo, ahora que me van a enseñar La estatua del héroe La estatua del héroe Mi personaje de Dragon Ball Xenoverse Madre mía Ojo, ojo, ojo Ah, bueno, espérate Que lo tengo que seleccionar Vale, vale Lo selecciono Aquí está Spectre Junior, tío Es Spectre Junior Sin duda Es él, tío ¿Quién si no? Prólogo de combate Vale, tenemos el trofeo ganado Y después de elegir al héroe Lo vamos a dejar, ¿vale? Sí, este va a ser el héroe Se ha transferido todo lo anterior Me dan todo eso Vale Eh, pasa lo mismo que la beta Me dan todo eso Por transferir mi personaje ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, los Zeny Me vienen muy bien, ¿vale? Los utilizaré Las medallas igual Pero El tema de De armamento De la armadura Y todo eso No lo voy a utilizar, tío Lo veo muy chetado Para empezar Es Es prácticamente La mejor armadura Que se puede llevar Es la de Vegeta Cuando entreno con Whis Es la de uno de los DLC De De Dragon Ball Xenoverse Y eso es una armadura Muy chetada Y tampoco voy a usar Esas habilidades Al menos de momento Es que lo veo Algo muy chetado, tío Para empezar usándolo, tío Es que con eso Creo que me puedo hacer El juego con Relativa facilidad Y tampoco quiero eso Bueno Ya 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 iremos viendo Ya iremos viendo ¿Te ha gustado ver a tu héroe? Sí Sí Sí, me gusta ver al héroe, tío Me gusta ver al héroe Porque me recuerda A Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Que es un gran juego también De hecho Si Dragon Ball Sin Dragon Ball Xenoverse No existiría este Ojo Aquí tenemos ya el vehículo Vale Eso es lo que quería sacar antes Y no podía sacar Porque no lo tenía Pues vale Básicamente Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks A ver ¿Cómo se puede saludar con la mano? Venga Ahí está A ver ¿No se puede hacer el otro saludo? Aquí Adiós